Me encanta esto de iniciar algunos videos que grabe aquí en el espejito de mi casa y hoy vamos a estar conversando, opinando acerca de esos cubanos que han venido a México unos de paso, otros a quedarse, unos venían de paso y terminaron quedándose por qué terminaron quedándose, por qué se sorprenden tanto al ver un supermercado en México al ver un tianguis en México, al ver una tienda en México y yo creo que desde mi punto de vista los puedo entender perfectamente porque en algún momento de mi vida pasé situaciones muy parecidas a las de ellos así que vamos a estar checando, vamos a estar mirando a nuestros hermanos cubanos que han venido a México a deleitarse y que pues ha pasado lo inevitable se han enamorado del país y se han quedado en México así que si este video te interesa, quédate hasta el final porque esto va a estar muy bueno bueno, me llegó acompañante al video, miren quien está por aquí acompañándome hoy para grabar mi video para el canal hoy mi amor saluda, dile hola, ya se suscribieron al canal, ah, ya se suscribieron al canal y bueno mis amores, para iniciar sobre este tema que vamos a estar debatiendo el día de hoy bueno, yo decidí tomar asiento hoy desde una esquinita de aquí de mi casa donde por cierto, el año pasado hice mi altarcito del día de muertos que estuvo súper lindo el primer altar que hago bueno, desde esta esquinita vamos a estar debatiendo sobre este tema que les venía comentando acerca de nuestros hermanos cubanos que están viniendo a México y se nos están enamorando de México y están quedándose a vivir a México y es que bueno, si bien es cierto que muchos de ellos al igual que los venezolanos están viniendo porque necesitan estar dentro de México para poder solicitar una cita una cita para poderse ir legalmente a Estados Unidos esta opción está abierta tanto para venezolanos como para cubanos vale, entonces bueno, muchos de ellos pues tienen que llegar aquí entonces desde aquí hacer todos los trámites y posteriormente irse hasta Estados Unidos pero, aquí viene el pero algo está sucediendo muchos de estos chicos muchas chicas por cierto están viniendo a México y yo no sé si es que estos mexicanos me las están enamorando yo no sé qué es lo que está pasando o sencillamente estas mujeres están impactadas y bueno, estas personas vamos a hablar en los y ya con eso estamos englobando tanto a las cubanas como a los cubanos lo cierto es que nuestros hermanos cubanos están viniendo a México y se nos están enamorando del país se nos están enamorando del país y muchos de ellos de hecho hasta han desechado su cita aprobada para irse a Estados Unidos a cambio de quedarse aquí en México y es que bueno a lo largo de la historia México ha sido un país no receptor de migrantes sino que más bien pues muchos de sus ciudadanos han decidido irse sobre todo a Estados Unidos a bueno, a buscar un futuro a buscar una mejor calidad de vida etcétera vale, esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver y es lo que hemos visto durante muchísimos, muchísimos años pero sucede que hoy en día muchas personas como yo que somos extranjeras hemos visto la posibilidad de salir adelante en un país tan lindo tan hermoso como lo es México y bueno es algo que estamos mirando también por parte de nuestros hermanos cubanos porque como les vengo diciendo muchos de ellos han decidido venirse a vivir aquí a México y de hecho han desechado sus citas para poderse quedarse a vivir ya definitivo aquí entonces siento que es algo que trae como que de repente muchas interrogantes sobre todo para los mexicanos que se preguntarán pero Dios mío que tanto encuentran estos extranjeros que al final pues deciden quedarse aquí en el país que al final deciden que México es el lugar donde quieren estar que México es el lugar donde quieren hacer su vida donde quieren que sea su segunda patria y es que miren yo por ejemplo viendo el caso de los cubanos les puedo decir una cosa hace días estuve viendo un video acerca de Cuba Cuba es un país hermoso obviamente que ha tenido unos años muy difíciles a nivel político a nivel social y a nivel económico y bueno esto digamos que ha causado un poco de estragos obviamente en las infraestructuras en tantas situaciones de hecho el tema del desabastecimiento en Cuba es bastante fuerte y eso es algo de lo cual pues yo puedo entender perfectamente a nuestros hermanos cubanos ¿por qué? porque en mi país Venezuela en su momento nosotros también vivimos una época de desabastecimiento que realmente parece algo súper loco pero es algo que puede llegar a pasar entonces digamos que yo he visto videos de cubanos donde se quedan sorprendidos de llegar a un supermercado y que haya tanta variedad de comida por ejemplo a mí me gusta mucho la pasta y realmente bueno yo soy fan del Walmart ese es mi súper favorito realmente pues debo aceptarlo yo soy team Walmart este y hay por ejemplo hay un pasillo que es entero de pasta pero cantidad de pasta ¿si me entiendes? entonces evidentemente si vienes de un país donde lamentablemente por la situación económica política social del país ¿verdad? no tienes acceso a prácticamente nada obviamente cuando llegas a un país como México que es un país de abundancia que es un país donde hay tantas cosas es lógico que estas personas realmente se sorprendan y digan wow o sea esto no lo consigo en mi país como les digo yo como venezolana les puedo aseverar que en su momento nosotros pasamos como yo creo que como dos tres años si no es hasta cuatro años de desabastecimiento donde realmente pues casi no habían productos en el supermercado gracias a Dios esa situación en Venezuela mejoró esa situación en Venezuela ya no existe ya en Venezuela hay abastecimiento total de productos pero yo lo viví entonces yo puedo entender cómo se puede sentir una persona que está en un lugar donde no tienes prácticamente nada y llegas a un lugar donde hay tanto y además que México digamos que a diferencia de otros países de Latinoamérica México es un país sumamente grande con un mercado sumamente competitivo es decir aquí hay de todo y para todos los bolsillos o sea están desde la pasta más barata hasta la pasta más cara que tú te puedes imaginar y así con muchísimos productos entonces obviamente que estas personas se van a sorprender además eso no es todo porque en estos días hablando con una amiga que está en Argentina ya pasándonos a otro lado pero que es un país que también está pasando pues momentos económicos bastante complejos ella me estaba comentando que de verdad estaba impresionada porque estaba acostumbrada aquí a que uno va al mercadito se deja comprar sus vegetales sus frutas sus cosas porque son más baratas porque son más frescas y porque bueno es un comercio pequeño que pues uno también quiere apoyar a esa gente y que ella se queda sorprendida porque dice mira la cantidad y la variedad de frutas que uno ve en México realmente aquí no las ve además de que son muy caras o sea comerse una manzana es casi casi que de ricos entonces realmente escuchándola a ella viendo videos de Cuba viendo las anécdotas de estas personas que vienen desde ese país yo digo mira realmente México es un país extremadamente rico y México es un país con tanto potencial que yo creo que a veces este damos por sentado las cosas si me entiendes porque hay un refrán que es muy cierto lamentablemente es así nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y y si México es un país que realmente pues obviamente encanta a cualquier persona y ni que hablar de por ejemplo las personas que vienen desde Europa donde de repente las frutas son tan costosas o que solamente están disponibles en ciertas épocas del año porque en los inviernos son demasiado fuertes y obviamente no pueden tener acceso a esto entonces llegar aquí y tener acceso a variedad de frutas variedad de verduras variedad de comida variedad de cosas o sea realmente pues como les digo yo me pongo en el lugar de estas personas y entiendo perfectamente lo que se siente estar en un país donde pues pasas por momentos complejos y llegas a un país donde tienes de todo y obviamente que ajá o sea obviamente te vas a encantar ahora bien son tantas de repente las oportunidades que estas personas han logrado encontrar en México que han decidido dejar a un lado irse a Estados Unidos y dicen ¿saben qué? yo me quedo en México entonces realmente yo si fuera mexicana o sea si hubiera nacido en este país yo me sentiría súper orgullosa de ver que tanta gente quiera escoger mi país como su país quiera hablar bien de mi país quiera se sienta orgulloso se sienta feliz de estar en un país como México porque es que les digo una cosa realmente México tiene demasiadas 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 cosas buenas y yo nunca me voy a cansar de decirlo o sea es la verdad o sea es la verdad aquí nadie está este jalándome cate ni nada por el estilo estamos sencillamente diciendo las cosas como son estamos diciendo la verdad si bien todo el mundo lo sabe México también es un país que tiene ciertos problemas como los tienen muchísimos países y sobre todo en Latinoamérica son más las cosas buenas que las cosas malas entonces realmente yo que soy una extranjera que vivo en este país les puedo decir me siento feliz de ver a muchas más personas extranjeras de distintas partes del mundo que vengan a México y que consigan una segunda oportunidad y bueno mis amores con esto me despido de ustedes no sin antes recordarles que se pueden suscribir a mi canal esto es completamente gratis yo soy venezolana tengo 5 años viviendo en México y si te interesa saber de mi vida aquí pues entonces quédate aquí en mi canal y no lo esperes más suscríbete que esto es completamente gratis y recuerda que también puedes apoyar este video que lo he hecho con muchísimo amor y con muchísimo orgullo además ¿cómo lo vas a hacer? dándome regalándome un like o una manita arriba les mando un beso mis amores bellos y nos vemos en un próximo video ah ya va se me olvidaba gracias por quedarte hasta el final para ti doble beso